Hola a todos, vamos a ver en este tutorial cómo instalar Wedding Porter en el navegador Firefox. Para eso nos vamos a Mendeley Escritorio, opción Tools, y hacemos clic en el botón Install Wedding Porter. Una vez que se nos abre la ventana, tenemos que loguearnos en el sitio de Mendeley. Si es que no lo hemos hecho antes. Una vez que nos logueamos, nos aparece por defecto la información de cómo instalar la extensión en Firefox. Sabéis que esta instalación da problemas actualmente, entonces lo que vamos a hacer es solucionarla. Para ello nos vamos a ir a la pestaña de instalación de Wedding Porter para Safari e Internet Explorer. Si os dais cuenta aquí, el Wedding Porter se instala agastrando simplemente un botón a nuestro navegador. Y eso es lo que vamos a hacer. Normalmente vamos a tener o podemos tener la barra de herramienta de marcadores cerrada. No se visualiza. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder instalar este botón es, botón derecho del ratón, abrir barra de herramienta de marcadores. Una vez que tenemos la barra abierta, solo tenemos que irnos al botón, lo arrastramos hasta aquí, vemos que se visualiza una flechita azul hacia abajo y ya en ese momento soltamos el botón. Y como podemos ver, si hacemos clic en él, ya se nos activa y nos funciona correctamente el Wedding Porter en Firefox. Bueno, pues esto es todo. Un saludo y aprovecho para recordaros que os suscribáis a nuestro canal. Hasta el próximo tutorial y gracias por vernos.